Para Martín Flores Contento y feliz Por el mundo andaba Pues a donde fuera Conmigo estabas Hasta que yo vi Tu mal proceder Y yo en ti creyendo Lita mujer Viva pensando Que tu me querías Y hoy me he dado cuenta Que todo es mentira Vete de mi lado Que ya no quiero verte Si este tan contigo Prefiero la muerte Yo vivo tranquilo Desde que acá fuiste Pues ya no recuerdo El mal que me hiciste Por tu proceder Te encuentran perdida Pidiéndole a Dios Te dé una salida Hermógenes Y el bebé Te atraviesa Cabezón Gozaló Gozaló Y te olvidaré Me hizo olvidar el ayer Me hizo olvidar Y me hizo olvidar De tu mal No seré tu gención Me hizo olvidar el ayer No, 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 mamacita linda Ya no te vuelvo, ya no te vuelvo a querer Ni se olvidaré el ayer Ya no te quiero, ya no te quiero, ya no te quiero volver a ver Ay, 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 ay Ahí te vas buscándome Porque te cuente perdida No seré Me hizo olvidar el ayer Pídele adiós, pídele adiós mamacita Quincuentes en la salida No seré Me hizo olvidar el ayer Me hizo olvidar el ayer Me hizo olvidar el ayer Tú no seré No seré Me hizo olvidar el ayer Yo te quise, yo te quise, y ahora te cortas mal para la mujer Yo vivía tranquilo porque tú me querías Yo te quise, yo te quise, y ahora te cortas mal para la mujer ¡Sabor! ¡Qué rica salsa, caballero!